Muchas gracias, Pablo Gerardo Matamoros, en este momento ubicados en un sector de la capital de la república donde las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones a través de la Fuerza Nacional Antibanas y Pandillas hacen fuertes operativos en este sector, tal como lo decía el Presidente de la República hace unos instantes que ya habían localizado y capturado otra de las personas que supuestamente participó en uno de los asesinatos el día de ayer aquí en las capitales de la república, ya las autoridades han localizado un lugar acá en este sector de la capital una zona estratégica donde estas autoridades han localizado unas de las viviendas Último momento Último momento Continuamos aquí este recorrido completamente en vivo Vamos buscando la zona estratégica donde Sí Nelson, estamos observándolo que va caminando en esta colonia de Comayabuela y estamos viéndolo ahí para que tome oxígeno Seguimos con este operativo que está realizando la policía Se nos informa que hay una persona detenida Sería uno de los principales sospechosos de haber dado muerte a un dirigente del partido nacional de dos que lamentablemente han muerto el día de ayer Seguimos observando estas imágenes donde José Oseguera junto con Nelson Sorto pues caminan en este sector se habla que ya hay una o varias personas detenidas Ahí seguimos observando a Nelson Sorto que sigue con esta caminata importante Vamos nuevamente con Nelson Sorto para que siga describiendo qué es lo que está ocurriendo en este sector Nuevamente con usted Nelson Último momento Gracias Pablo Gerardo Matamoros Continuamos este recorrido Aquí en este sector suena bastante difícil de acceso a través de vehículos tenemos que utilizar las estrategias para poder ingresar vamos a esperar aquí en este sector donde las autoridades en este momento van a bajar Último momento A ver si pasamos por ahí Último momento Último momento Bueno, seguimos observando lo que está ocurriendo en este instante Hay desde luego actividad policial a esta hora de la tarde estamos completamente en directo son las 3 con 15 minutos hay una buena movilización de vehículos de investigación policial y estamos dando a conocer a través de estas imágenes lo que está ocurriendo en este lugar ya Nelson Sorto pues están tratando de dar exactamente en el lugar donde aparentemente hay una o varias personas detenidas una de ellas pues principal sospechoso de haber dado muerte a uno de los miembros del partido nacional estoy de acuerdo a lo que nos están informando nuestros compañeros que están ahí en este lugar ya vamos a seguir dando detalles ya se han estacionado estos vehículos regresamos nuevamente con usted Nelson Último momento Último momento Bien, continuamos Pablo Gerardo Matamoros en este sector de la capital bueno, estaban las autoridades en este momento analizando la estrategia como ingresar a este sector para el acompañamiento correspondiente a las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas también que ya están bueno, que ya están en el lugar en este momento bajan estos vehículos aquí por estas calles de difícil acceso para iniciar las inspecciones correspondientes que van a realizar acá en esta zona vamos a bajar junto a las autoridades aquí en este sector donde se va a realizar bueno los vehículos ya están llegando a lugar este sector de la capital de la república donde se ha iniciado ya desde hace un buen rato esta operación y que trabajan fuertemente las autoridades que están trabajando desde hace ya un buen rato aquí en este sector de la de la capital vamos a bajar por este otro sector último momento aquí donde bueno ya han llegado las inspecciones de la policía de la acción policial de investigaciones último momento aquí esta esta otra zona donde ya se ha encontrado al otro equipo último momento que están encabezando en esta operación que ya ha iniciado y que se ha confirmado que han capturado otras de las personas involucradas en los las muertes del día de ayer de los de los dirigentes del partido nacional y tal como se refería el ciudadano señor presidente este mediodía después de una comparecencia de prensa ya era cuestión de minutos para que las autoridades dieran a conocer este trabajo que han realizado desde el primer momento que se dieron las muertes tanto en la colonia La Obrera como en el sector en el sector de la Villa Nueva con la muerte del señor de Aguerto Sevilla Vialta perdón y también el señor Marcial Martínez de 73 años de edad y que esta misma tarde han sido sepultados en Tegucigalpa y el otro en el sector de San Buenaventura al sur de Francisco al sur de Francisco de Morazán bastante ha sido este recorrido que están realizando las autoridades en este momento se aproximan al lugar donde se está la operación en este momento ya estamos a escasos metros para poder llegar donde se está ejecutando esta operación aquí en este sector de la capital de la república aquí hemos llegado al lugar Pablo Gerardo Matamoros donde se ejecuta esta operación estratégicamente que han trabajado los entes de investigación la fuerza nacional antimaras y pandillas que se ha hecho este trabajo aquí bueno hasta aquí podemos la operación comienza de acá este sector para allá Pablo Gerardo Matamoros así es que la operación está en la parte del campo desde este puente donde estamos ubicados acá ya no hay no hay no hay paso en este momento solo han solo han podido pasar las autoridades de la dirección policial de investigaciones y de aquí en adelante se está haciendo esta operación aquí en este sector a la salida al oriente de la capital de la república Pablo Gerardo Matamoros mucha atención porque la fuerza nacional antimalas y pandillas la policía militar del orden público dirección policial de investigaciones las el centro antipandillas transnacional en esta operación estratégica que han realizado aquí en la capital de la república se confirma la captura de una persona se confirma la captura de una persona que podría ser uno de los que participó también en el asesinato del día de ayer en horas del mediodía del señor marcial martínez en horas del mediodía aquí en el sector tres de la villa nueva horas después las autoridades en un trabajo de acompañamiento y seguimiento han capturado a una persona que podría estar involucrada en este asesinato de alto impacto de ayer martes tres de febrero aquí en cuatro de febrero perdón aquí en la capital de la república usted puede ver el gran movimiento policial tanto de investigación como de seguridad por parte de la policía militar y la fuerza nacional antimaras y pandillas así como como el centro antipandillas transnacional de nuestras entes de seguridad del estado que están haciendo este seguimiento aquí en el sector ocho de la colonia Villanueva al oriente de la capital Pablo Gerardo pendiente al momento que las autoridades ya puedan o que ya hayan hecho todo el trabajo correspondiente y salgan con la persona detenido al momento ellos van a seguir en que momento dan la información completa sobre este trabajo que se ha realizado este día aquí en el sector oriental de la capital de la república este es el informe que tenemos a esta hora de la tarde Pablo Gerardo nosotros estamos pendientes usted puede observar usted puede observar en este momento como agentes de la elección policial de investigaciones de inspecciones como se preparan con todo el equipo con toda la indumentaria para poder ingresar y no dejar ningún cabo suelto para esta investigación que debe ser de alto impacto y también no debe de quedar nada ninguna duda en este trabajo realizado o que están realizando por eso usted puede observar todo lo que están utilizando los agentes de inspecciones oculares al momento que van a tener o que ya tienen autorización para ingresar a esta vivienda donde se supone ha sido capturado una persona que supuestamente participó en el asesinato del señor Marcial Martínez el día de ayer en horas del mediodía aquí en el sector tres de la Villa Nueva las imágenes exclusivas a través de como habla televisión digital de José Oseguera y en el otro ángulo tenemos también Alan Francisco el Paco Velázquez con otras imágenes que está captando de este momento preciso cuando agentes de la dirección policial de investigaciones y todo el equipo de la policía militar del orden público de del cuarto batallón de la policía militar están resguardando este lugar donde aquí no hay paso para nadie solo las personas que han quedado dentro de este lugar o que viven cerca de acá se están movilizando inclusive se les está restringiendo el paso la movilización ahí para para hacer el trabajo que les corresponde pendientes de este informe más adelante estamos nosotros en otro contacto una vez que ya tengamos más detalles informativos junto a José 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 Guerra y Alan Francisco Velázquez ante un retorno que ustedes al control principal de habla como habla Televisión Digital y mucha atención a este informe